Amparados en la oscuridad de la noche, un número indeterminado de antisociales logró ingresar hasta la sala de ventas de la librería y paquetería Lanas Lux, ubicada en plena avenida Barros Luco, en el sector de Barrancas, en San Antonio. Para ingresar al local, los delincuentes violentaron una de las cortinas metálicas y accedieron al recinto desde donde sustrajeron una cifra cercana a los 50.000 pesos desde una de las cajas. Se estima que los responsables de perpetrar el robo tuvieron poco tiempo para perpetrar el delito, ya que apenas alcanzaron a violentar a la caja registradora y escapar con un exiguo botín. Y aunque el robo no destacó por su cuantía, los daños causados por el ataque delictivo bordean el medio millón de pesos, según estimaciones realizadas en la misma tienda. El hecho quedó al descubierto en horas de la mañana de este miércoles, cuando los dependientes se disponían a abrir el local. Al lugar concurrió personal de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, que se hizo cargo del procedimiento de rigor, tomando las declaraciones de los afectados. Todos los antecedentes del delito fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público Local, que quedó a cargo de investigar el robo. Gracias. Gracias. Gracias.